Los adultos mayores están en primer lugar del orden del día por el pago que corresponde al subsidio que el Estado les entrega de forma periódica y que coincide con esta fecha y con el anuncio del presidente Iván Duque de poder hacer estos cobros sin mayores trabas. Y la plata que dio el presidente eran 240 mil pesos y apenas están dando 80 mil pesos, eso fue lo que dijeron. Y si no, que si nosotros íbamos a cobrar, tenemos que buscar un pin en la retraduría, usted sabe que eso está cerrado, para que ellos puedan dar la orden para poderle cobrar. Sin embargo, en los puestos de pago de estos subsidios la situación es otra, donde se requiere la presencia física del beneficiario para dejar su huella al momento del pago del subsidio. Este punto de servientrega queda diagonal a la oficina principal de La Perla por la 10 y aquí han llegado, han traído hasta ancianos en silla de ruedas, lástima que ya no hay. Y ya varios se han ido a buscar a los papás porque ellos no tienen esa orden para pagarle a los familiares. Esta situación se da justo cuando Colombia inicia una cuarentena para controlar el avance del COVID-19, siendo de alto riesgo que esta población vulnerable salga a las calles a exponerse en busca del pago del subsidio estatal. Y le estamos haciendo aquí cola para que le paguen al adulto mayor, pero que los mayores de 70 años tienen que venir también para colocar la huella. Y el presidente ayer dijo muy claro que todos los abuelos mayores de 70 años se quedaran en casa y viniera un familiar, un hijo con la cédula de él y con la cédula del hijo y podía cobrar. Ahora que no, que todos los abuelos tienen que venir acá, entonces ¿cuál es la protección que le van a dar a los abuelos? Siempre tienen que salir, entonces ¿para qué hacen cuarentena si siempre tienen que salir los abuelos? El decir de ellos es que están esperando una autorización que los utilice pagarle a los familiares, porque muchos adultos mayores firman con la huella y que mientras no tengan ellos un soporte o una autorización, ellos no le van a pagar ni a los hijos ni a los familiares, sino directamente al adulto mayor, así tenga 70, 80, 90 o 100 años. El gobierno distrital por su parte ha tenido comunicación con el gobierno central en busca de alternativas que eviten poner en riesgo a los adultos mayores, pero también permitirles que el pago o el beneficio le pueda recibir de forma oportuna. Estas son las imágenes de la fila de los adultos mayores en los puestos EFETI, donde buscan reclamar el pago de los subsidios.